Bueno, muy buenas tardes. Quisiera enviarle un saludo especial a todos nuestros asociados, a los representantes de la industria y del gobierno nacional e igualmente a los dignatarios de las diferentes entidades que van a participar en esta excelente videoconferencia. Para quien no me conozca o no me recuerde, yo soy Hernando Barrero, el presidente actual de ACIPET. Me acompaña aquí el miembro de la Junta Directiva Edgar Aguirre, el director de nuestra comisión técnica Pedro Cruz y otros funcionarios de la industria a quienes invitamos como para que tengamos el placer de ver en directo la videoconferencia que va a llegar a ustedes de una manera muy participativa y muy proactiva sobre un tema de muchísimo interés, que es el que comúnmente conocemos como hidrocarburos no convencionales. El conferencista de hoy es el doctor Roberto Aguilera, PhD en Ingeniería de Petróleo. Roberto Aguilera es colombiano, se graduó como ingeniero de petróleos en la Universidad de América de Bogotá y posteriormente obtuvo tanto la maestría como el doctorado en Ingeniería de Petróleo en la Universidad Colorado School of Mines de los Estados Unidos. Es miembro distinguido de varias asociaciones mundiales, entre ellas de la Asociación Colombiana de Ingeniería de Petróleo de Petróleo, Arcipet. Durante más de tres décadas se ha desempeñado exitosamente como conferencista, magistral y consultor petrolero para más de 50 países, siendo algunas de sus catedras yacimientos naturalmente fracturados, área en el cual fue instructor para la American Association of Petroleum Geologists durante 12 años, y Tide Oil and Conventional Gas, la cual nos va a dictar hoy en un gesto de colaboración con Asifet. La conferencia puede verse en directo tal como oportunamente se les informó a ustedes. Todas las preguntas o comentarios que deseen hacer, por favor, hacerlas por el sistema de chat, el cual se encuentra en la parte derecha inferior de su pantalla. Ahí encuentran la opción para entrar sin ninguna dificultad. Les agradecemos a quienes ingresen, darnos su nombre y el nombre igualmente de la empresa para la cual están laburando o desean representar en esta videoconferencia. Las preguntas vamos a responderlas al final de la presentación. Por razones de tiempo, el conferencista agrupará las preguntas de acuerdo con lo que le parezca conveniente y trataremos que todas sean respondidas si el tiempo nos lo permite. De todas maneras, lo que queremos es que haya un espacio abierto para que ustedes pregunten o hagan los comentarios que estimen convenientes en este tema, que cubre justamente una de las dos áreas más importantes en las cuales el país debe desarrollar sus recursos hidrocarburíferos. Se los dejo con el doctor Roberto Aguilera. Bienvenido, Roberto, a Asifet. Para nosotros es un honor tenerlo acá en nuestras instalaciones. Y para toda la industria, yo creo que es una excelente oportunidad poder recibir directamente las instrucciones de Roberto en esta área tan vital para nuestra economía. Muchas gracias, Fernando. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a todas las personas que me escuchan en otras partes del país. A la presentación tiene que ver con algo que es absolutamente no convencional. Pero vamos a empezar explicándoles qué podemos hacer desde el punto convencional. y cómo podemos amarrar todos estos tipos de reservorios. Aquí tengo un resumen de lo que les voy a presentar. En primer lugar, objetivos. Después tengo algo que llamamos GIF-Free. Es un sistema que inventé en la Universidad de Calgary y el cual nos ha ayudado mucho. Posteriormente, vamos a hablar de un sistema de petróleo total. Posteriormente, hablaré sobre innovación. Cómo nuestra industria es bastante innovativa. Después les voy a hablar de las rocas, de nuestros reservorios, fracturamiento hidráulico, economía, el medio ambiente y el porfolio global de petróleo y gas. Posteriormente, unidades de flujo. Después un modelo que se llama Variable Shape Distribution en Latinoamérica y en el mundo. Posteriormente, de caudales de producción, costos, la vida de los hidrocarburos y voy a terminar con algunas conclusiones. El objetivo es mostrar que existe gran cantidad de hidrocarburos en Latinoamérica y por todo el mundo. Pienso que al final de la charla vamos a ver esto claramente. Posteriormente, les voy a decir más o menos por cuánto tiempo estos hidrocarburos van a durar. ¿Qué es G-Free? Esta metodología que inventé está compuesta de geosciencias, evaluación de formaciones, perforación, completamientos, estimulación, ingeniería de reservorio, economía y externalidad. la roca fundamental en todo esto es el entendimiento de las rocas. Esto es opuesto a lo que llamamos fuerza bruta. Un sistema de petróleo está compuesto de elementos y procesos y la roca madre. Todo esto relacionado con acumulaciones de petróleo y gas. La palabra petróleo, como la estamos usando hoy, incluye líquidos, gases y condensados. Si tuviese que presentar únicamente una diapositiva en el día de hoy, les mostraría esta diapositiva. Aquí tengo algo que traje de el APG que fue publicado por un geólogo distinguido venezolano llamado Amos Salvador. Y lo que Amos dijo fue Pagas Reservoir to occur in all or nearly all the provinces of the world. Posteriormente Rockner de IASA en Viena dijo Pagas Reservoir are present in almost every the province and occur as very shallow to very deep depth. Nuevamente Amos Salvador dijo organic black shale should occur in almost all petroleum provinces of the world and gas production from such rock in time should be developed in many other countries. This one came in 1995 this one in 2005. De modo que estas son personas que son visionarias. Miraron desde el principio que había un gran potencial informaciones apretadas y informaciones hechas de che. Innovación en la industria somos muy innovadores. Lo podemos corroborar con esta curva que se llama una curva de póster la cual tiene una forma de S. En el eje de las Y mostramos el desarrollo de tecnología acumulado en el eje de las X tiempo acumulado. Notan entonces que al principio estamos en la infancia y tenemos lo que se llama atacantes jóvenes. esto ocurre también en la industria y ocurre en las formaciones no convencionales. La infancia no es llevada a cabo por las grandes compañías del mundo o por las multinacionales sino que esto comienza con pequeños independientes particularmente en Norteamérica. Posteriormente cuando se encuentra que con pozos horizontales y fracturamiento hidráulico se podían desarrollar todos estos yacimientos de shale y apretados con pozos horizontales y fracturamientos múltiplos ocurre algo que Foster llama All Hell Grow Glute. En este momento se empiezan a percorar miles y miles de pozos todo con mucho éxito y esto hace que la producción de gas natural y la producción de petróleo que venía disminuyendo en Estados Unidos pues tome una curva ascendente hasta el punto de que se estima que en el futuro Estados Unidos será un país que no tendrá que importar petróleo como lo ha hecho hasta el momento esta explosión ocurre debido a el desarrollo de tecnologías para perforar horizontalmente y tecnologías para hacer fracturamientos hidráulicos en múltiples etapas finalmente viene la madurez esta etapa no se ha alcanzado ni en Estados Unidos ni en Canadá y obviamente no se ha alcanzado en el mundo o sea que esto nos va a llevar muchos años en el futuro y estimamos basado en nuestros estudios que en el caso del gas puede llegar a durar más de 300 años en el curso del petróleo también puede llegar a durar mucho más de 100 años o sea que lo que toda la gente escribió libros sobre peak oil y gas y cosas por el estilo lo que nunca tuvieron en cuenta es justamente la innovación la creatividad que tenemos en la industria del petróleo en esta gráfica les estoy mostrando como las rocas y la geología están conectadas con todo lo demás que manejamos en la industria en este caso tenemos acá fracturamiento hidráulico el fracturamiento hidráulico es muy importante si no fracturamos los pozos en estas formaciones no convencionales pues sencillamente no vamos a obtener gas ni vamos a obtener petróleo se requiere fracturar hidráulicamente para obtener esa producción obviamente para que las compañías hagan esto es necesario considerar la parte económica nadie va a invertir si no ve que hay un una cierta ganancia aunque haya riesgo todo el mundo quiere ver una ganancia en la estructura de modo que eso también está conectado pero no podemos dañar el ambiente para ganarnos un dólar de modo que eso también está conectado con el medio ambiente y todo está conectado con los volúmenes de petróleo y gas que tengamos en el centro estamos todos las personas de todo el mundo la naturaleza no queremos dañar nuestros ríos no queremos dañar nuestros animales y demás es importante en esta parte tener en cuenta que siempre que hagamos algo va a haber alguna modificación al medio ambiente desde el momento en que el hombre o el ser humano descubre cómo hacer fuego y cómo controlar el fuego ya hemos introducido o en ese momento esa persona introdujo algún cambio en el medio ambiente y eso ha ido continuando a través de los siglos y ocurre recientemente hasta hoy lo importante entonces es no decir que no vamos a hacer algo al medio ambiente porque cuando estamos construyendo una casa cuando estamos construyendo una avenida ya estamos haciendo algo al medio ambiente si queremos limitar todo eso entonces tendría que pedirle a todas las personas que están acá a todas las personas que me están escuchando que más o menos se desnudaran porque mucha de la ropa muchos de los zapatos las corbatas los computadores cuando ustedes estén mirando esta presentación pues muchas de esas cosas vienen directamente del petróleo cuando están viajando gastando gasolina cuando están caminando cuando están volando todo eso obviamente incluye un efecto en el medio ambiente y en esta parte del medio ambiente consideramos algo que llamamos externalidades en las externalidades tenemos entonces todo lo que es ambiente pero también todo lo que son asuntos sociales asuntos de salud asuntos de el el medio ambiente cuando respiramos necesitamos un ambiente puro todo esto de modo que es una conexión de todas estas cosas las que nos van a llevar entonces a continuar progresando pero teniendo un cuidado íntegro del medio ambiente tiene que haber un equilibrio entre las cinco esquinas de este pentágono para proveer lo que llamamos un win-win situation una situación en que todo el mundo va a ganar debido al desarrollo de todos los recursos que nos dan la energía necesaria para que se vea el mundo y en el mundo ok una cuestión que me gusta hacer y esto se debe a que antes de entrar al mundo académico trabajé como 40 años en la industria es mostrar datos reales no solamente mostrar ecuaciones o la parte teórica sino también mostrar datos reales y eso es lo que voy a hacer acá con datos de porosidades permeabilidades deformaciones convencionales deformaciones de baja permeabilidad apretadas y de shales o lo que muchas veces en español llamamos lutitas vayámonos hasta el año 1983 este gráfico lo tomé de un artículo del fp 10 0 72 en donde estamos graficando permeabilidad al gas contra porosidad noten noten que acá tenemos una serie de puntos representados por la letra a letra b letra c d por aquí tenemos unas cruces y snyder a cada una de estas rocas pues les asignó un cierto tipo por ejemplo tipo 1a sería lo que aquí se muestra con la letra tipo 1b lo que aquí se muestra con la letra b etc en este artículo que es un clásico de la literatura snyder indicó que lo único que podía producir eran las formaciones de tipo a b y quizá un poquito de tipo c pero en este artículo él indica que todo lo que está por debajo por ejemplo de todos los puntos negros todos los signos positivos él indicó claramente en su artículo que nada de eso podía producir bueno hemos desarrollado un modelo en el cual tratamos de capturar todas estas diferentes unidades de flujo y con una cierta ecuación que es bastante sencilla generamos estas curvas azules y en las cuales se ve que con esa ecuación podemos reproducir muy bien lo que snyder presentó en 1983 o sea el tipo 1a que son las letras a en esta parte lo reproducimos aquí con los rombos azules lo que ellos llaman 1b lo reproducimos con los cuadros rojos lo que llama c lo reproducimos con los triángulos verdes y lo que en esa época no podía producir lo que snyder dijo explícitamente no se puede producir lo reproducimos acá con las x azules las estrellas verdes y estos puntos marrones la ecuación entonces funciona muy bien pero lo que hemos encontrado hoy gracias a las habilidades para hacer pozos horizontales y para fracturar hidráulicamente es que esta clase de rocas que no producían antes ahora se pueden producir bien y en una forma que es muy económica además de esto en el lado derecho ven algo que llamamos RP 35 esto se refiere básicamente a las gargantas porales que tenemos en las diferentes rocas la garganta poral es muy importante porque eso va a contribuir o va a controlar en una gran forma cuál es el causal de producción que vamos a obtener de cada una de estas rocas esta garganta poral se calcula como una función de permeabilidad y porosidad y el concepto es muy sencillo si consideramos por ejemplo que este salón en donde estamos es un poro y la porosidad es por ejemplo 5% entonces la cantidad de gente que pueda salir a través de esa puerta va a depender del tamaño de la puerta si la puerta es muy pequeña pues nos toca uno por uno la salida pero si tenemos una puerta grande pues podemos salir tres o cuatro al tiempo bueno exactamente ocurre lo mismo con las rocas si la garganta poral es grande pues nos va a permitir más salida de hidrocarburos si es pequeña pues la garganta nos va a permitir una salida de hidrocarburos que va a ser muy pequeña no va a ser económica como consecuencia tenemos entonces que hacer fracturamientos hidráulicos para obtener esa producción si no hay fracturamiento hidráulico sencillamente no se puede sacar ese petróleo y ese gas que hay en estas formaciones no tradicional datos reales de shale en este caso shale gas cuando estamos mirando a shale tenemos aquí un ejemplo que nos muestra porosidad en la materia orgánica en este caso en el barnet de estados unidos en este caso en una formación en canadá que se llama colorado shale lo más oscuro que ven en esta lámina es el material orgánico y noten que dentro de ese material orgánico hay porosidad muy bien definida y lo mismo ocurre en el caso de canadá debido a esto dentro de estos shale estimamos que hay mucho más gas del que se consideraba antiguamente por eso muchos de los pozos por ejemplo en el debónico en el noreste de estados unidos esos shale han producido por muchas décadas y se estima que pueden seguir produciendo por muchísimos años las cantidades de volúmenes los volúmenes que tenemos allí son mucho más grandes de los que se había considerado anteriormente si preparamos el mismo gráfico que les mencionaba anteriormente de permeabilidad contra porosidad pero ahora lo hacemos con datos por ejemplo de el Fayetteville Horn River Barnett Shale lo que encontramos es nuevamente van a ver unos trenes que son bastante bien definidos lo que hay que tener en cuenta sin embargo cuando vemos este gráfico es que no existe un protocolo único para determinar porosidades y para determinar permeabilidades en fe debido a que no hay un protocolo bien definido entonces generalmente cada compañía de servicios o cada compañía operadora pues lo puede hacer en una forma diferente pero lo que hemos definido bien es que si hay una continuidad en los gráficos de permeabilidad de porosidad y hemos determinado entonces que las gargantas porales son mucho más pequeñas que las gargantas porales en el caso que le mostraba anteriormente para yacimientos más convencionales todos estos shales son quebradizos sombritos en canadá también tenemos shales que son más dúptiles los cuales son mucho más difíciles de fracturar sin embargo se está investigando para ver si se puede hacer porque la cantidad de gas en situ en estos shales pues también es bastante grande ahora les voy a mostrar datos reales de shale y de Thai gas cuando estoy hablando de shale estoy hablando de esas formaciones en las cuales por ejemplo gas es generado y el gas permanece dentro del shale o sea que en este caso el shale es roca generadora roca madre y también es roca reservorio cuando les estoy hablando del Thai gas también es una formación con permeabilidad de 0.01 0.001 miliart o algo así por el estilo pero en este caso el gas no fue generado en esa formación sino que a lo mejor fue generado en un shale hubo migración y eventualmente el gas fue atrapado en esa formación de muy baja permeabilidad la gráfica que les mostré anteriormente para el Fayetteville Von River Barnett es la misma que tenemos acá los soft shales que les mostré son los mismos que tenemos acá pero ahora he añadido acá también porosidades y permeabilidades de lo que se llama tight gas formations o sea formaciones apretadas que tienen permeabilidades muy bajas generalmente más bajas de 0.1 mili dars y esas propiedades las podemos determinar a partir de núcleos o hemos generado tecnología como parte del G-Free que les mencionaba anteriormente en este tipo de investigación hemos generado tecnología para también determinar esas propiedades a partir de drill cat y esto es muy importante porque algo que quizá la gran mayoría de la gente no sabe es que cuando se perforan miles de pozos horizontales rápidamente en una cierta área por ejemplo en el barnet en la mayoría de los pozos hay muy poquitos datos muchas veces lo único que hay es un gamma ray y obviamente no se pueden hacer estudios cuidadosos en cada uno de esos pozos horizontales cuando se van a hacer las perforaciones o cuando se van a hacer los fracturamientos hidráulicos entonces hay que hacerlos en una forma que es más o menos uniforme simétrica las mismas distancias entre fracturamiento y fracturamiento sin embargo si uno tiene información como esta puede definir en dónde son o cuáles son los lugares óptimos para iniciar el fracturamiento hidráulico noten acá entonces que las gargantas corales en los shales pues van a ser mucho más pequeñas que las gargantas corales en las formaciones que llamamos tight o apretadas ahora miremos datos reales para el caso de líquidos lo que usualmente se llama tight oil nuevamente como referencia tengo aquí los mismos shales que les mostré anteriormente para el barnet home river falletil pero ahora pongo acá además algunos shales que se encuentran particularmente en el estado de la cota del norte esos shales han producido muy bien han llevado a eeuu a voltear la curva de declinación y en realidad empezar un aumento en la producción de petróleo en este caso me refiero al back-end tight oil noten entonces que en este caso nuevamente las tamaños de las gargantas porales son más grandes que en el caso de el shale gas hace sentido en realidad simplemente por viscosidad necesitamos gargantas un poco más grandes en el caso de el tight oil pero los trenes continúan y basado en esto entonces podemos generar en una forma empírica comparando todas estas gargantas porales contra la producción de pozos reales de gas o de petróleo y podemos determinar entonces también cuáles son las declinaciones es empírico pero es muchas veces mejor que simplemente ecuaciones pueden ser muy rigurosas pero a lo mejor fallen en hacer una predicción correcta de producciones de hidrocarburos y tasas de declinación en canadá existe una formación que se llama cardion es una arenisca y en esta arenisca tenemos permeabilidades que son bien bajas 10 1.1 les quiero llamar a su atención particularmente estas que van en permeabilidades a 0.01 miliard esto se está produciendo hoy en canadá en la provincia de alberta en la provincia de sascachewán en una forma económica esto corresponde a los intervalos que snyder en este clásico paper original dijo que no se podía producir de allí bueno ahora esto se está produciendo bien en una forma económica gracias a el fracturamiento hidráulico también gracias a la tecnología para perforar pozos horizontales todo lo que les he mostrado hasta el momento perfecto o imperfecto son datos reales aunque no hay un protocolo bien definido para los sales de todas formas es lo que obtenemos de las diferentes compañías operadores ahora voy a poner aquí un poquito de teoría lo que podemos hacer con ecuaciones y en este caso lo que estamos haciendo es un modelaje pero un modelaje a la escala del por y a la escala de las gargantas porales ahora basados en teoría entonces podemos obtener lo que ven en este gráfico de permeabilidad contra porosidad las líneas que tenemos son las mismas líneas azules que les mostraba anteriormente aquí también tenemos el tamaño de las gargantas porales si tenemos algo muy grande se llama megaportrout o megaports algo un poco más pequeño matroport después mesoports microports nanoports etcétera esto compara extremadamente bien con los datos reales determinados en el laboratorio que les mostraba anteriormente por ejemplo los círculos rojos muestran gargantas porales que van entre 1 y 4 microns los triángulos verdes entre punto 1 y 1.5 micrones los cuadrados verdes entre 0.05 y 0.5 micrones y los diamantes azules entre 0.009 y 0.1 micrones o sea que en esta parte ya estamos hablando de gargantas porales de lutita ¿cuál es el comportamiento desde el punto de vista producción en esta clase de reservorios? bueno existe lo que se llama linear flow que ha sido reconocido por muchísimas décadas en la industria petrolera y algo que llamamos interlinear flow ese interlinear flow es algo que desarrollamos como parte del programa G3 en la universidad de Calgary teóricamente si preparamos un graficado de caudal de producción contratiempo en este caso estaba dimensional si tuviésemos linear flow flujo lineal teníamos una línea recta con una pendiente igual a 0.5 como se muestra acá o como se muestra acá o como se muestra acá pero va a haber un periodo de transición y dentro de ese periodo de transición podríamos tener una pendiente de menos 0.75 si vamos a datos reales en los cuales tenemos ahora caudal en miles de pies cúbicos por día contratiempo en meses en este caso para la formación Barnett vemos un tren lineal que nos da una pendiente de menos 0.5 indicando que tenemos flujo lineal esto sería para el caso del gas pero si vamos por ejemplo al Cardium en Tascachewan y Alberta en Canadá vemos que tenemos unos trenes pero ahora la declinación nos forma una línea recta con una pendiente aproximadamente igual a menos 0.75 en este caso la solución no existía la desarrollamos en nuestro equipo de investigación es la misma curva teórica que les mostré anteriormente y basados en eso entonces podremos lograr un ajuste de las curvas reales de producción y noten que en este caso no se ve un límite en otras palabras hay una continuación de este flujo sin llegar a ninguna frontera exterior y eso lo hemos observado muchas veces por año en los Shades de Bónico en Estados Unidos hemos preparado gráficos similares que nos indican que tenemos hasta 25 años de producción sin llegar a las fronteras externas del reservorio o sea los volúmenes en situ dentro de estos reservorios son simplemente gigantescos este es una sumatoria entonces de lo que les mostraba anteriormente en donde hablamos de unidades de flujo esto es algo que publicamos en un trabajo del SP fue publicado hace como unos dos meses en una de las revistas nuevamente permeabilidad contra porosidad si estamos con permeabilidades grandes por ejemplo 10, 100, 1000 mil milidarsis tenemos un yacimiento convencional .1 milidarsis tenemos una formación que es tight apretada .0001 milidarsis tenemos por ejemplo un shade o sea que lo que descubrimos a través de todo este trabajo es que hay un continuo en las rocas desde lo convencional hasta lo apretado de muy baja permeabilidad hasta los shades si lo tengo que poner en términos familiares diríamos que todas estas rocas son primas o están relacionadas entre ellas primas o hermanos etcétera y tenemos en el lado derecho debajo de este RP35 todos los valores de todos los valores de las gargantas porales noten que tenemos acá también un cálculo de un número que se llama nutton este nutton number nos permite distinguir si tenemos flujo viscoso o si tenemos flujo que está relacionado con la difusión en la realidad en lutitas fracturadas parte de la producción podría vender simplemente a través o considerando flujo viscoso y parte sería dominada por flujo de difusión como las gargantas nos pueden dar una idea en este caso empírica con respecto a la producción de petróleo o gas que podemos obtener en este gráfico tenemos por ejemplo para el caso de pozos verticales los caudales de petróleo que podríamos obtener si tenemos grandes puertas grandes gargantas porales 10.000 barriles o más por día por pozo si tenemos macro port roads macro ports miles de barriles mesoports cientos de barriles micro ports 10 barriles 20-30 o alas y por el estilo y en la misma forma podemos hacer estimados entonces de las producciones de gas natural si tenemos pozos horizontales entonces basado en el tamaño de los ports también podemos entonces determinar cuáles son los caudales de petróleo por día y cuáles son los caudales de gas por día obviamente estos caudales que estamos mostrando acá no son para reemplazar estudios detallados pero son para darnos un buen número aproximado pero un buen número que podemos utilizar temprano en la vida de los pozos o el yacimiento cuando todavía no se hayan hecho estudios de detalle ahora una de las cuestiones que les mostré fue esta micro simulación al nivel de la garganta poral eso es importantísimo porque si podemos hacer eso a partir de este estudio podemos determinar además de las gargantas porales permeabilidad porosidad podemos determinar permeabilidad relativas presiones capilares propiedades eléctricas mecánicas de las rocas podemos determinar si las rocas son quebradizas o si son dúcteles el tipo de estimulación que se requiere etcétera es decir se puede hacer una gran cantidad de trabajos simplemente basados en estos gráficos de permeabilidad y porosidad que nos permiten determinar diferentes unidades de luz ahora les quiero mostrar algo que hemos utilizado para calcular los volúmenes recuperables técnicamente a través de todo el mundo y también a través de latinoamérica y eso lo hacemos con un modelo que se llama variable shape distribution antes de utilizarlo para shapes y para esta clase de formaciones les quiero mostrar brevemente cómo funciona es bien sencillo desafortunadamente las historias de producción que tenemos en algunos de los yacimientos recientes de shale son bien limitadas entonces para corroborar el modelo nos hemos devuelto a datos que fueron publicados por el servicio geológico de eeuu en los cuales nos dicen por ejemplo que un yacimiento que se llama frío un exploration play que llaman frío plane hasta el año 1985 se comportó más perdón hasta el año 1960 se comportó más o menos como muestran estos círculos abiertos lo que estamos graficando acá es el número de campos petroleros que se descubrieron en orden ascendente 1, 10, 100, etc contra el tamaño de cada uno de los campos en millones de barriles de petróleo equivalente lo que se descubrió hasta el año 1970 está representado por los puntos negros los que se descubrió hasta el año 1965 que está representado por los signos positivos lo que voy a hacer en la siguiente diapositiva entonces es mostrarles simplemente lo que corresponde a estos círculos pero ahora con círculos verdes y eso es lo que estamos mostrando acá ojalá lo alcancen a ver esto es el número acumulado de campos contra el tamaño de los campos cuando utilizamos ese modelo que se llama variable shape distribution que fue desarrollado hace como 7 años vemos que obtenemos un ajuste casi perfecto de los datos reales el valor de r cuadrado en este caso es 0.99 pasado en esto decimos bueno que ocurría por ejemplo si nos fuéramos hasta el año 1970 entonces cuando nos vamos hasta el año 1960 con los mismos datos de entrada pero cambiando pero cambiando el tiempo entonces obtenemos la línea morada que ven acá eso es lo que predice el modelo si traemos los datos reales de lo que realmente ocurrió hasta el año 1970 entonces vemos nuevamente que el ajuste es bastante interesante y nuevamente el valor de r cuadrado es 0.99 y ahora decimos bueno y que ocurriría si nos vamos hasta el año 1985 teóricamente la respuesta nos la da la línea azul y si traemos los datos reales entonces nuevamente los datos reales representados por las cruces o los signos positivos nos dan un buen ajuste de modo que el modelo no es perfecto pero funciona para estos casos mucho mejor que una distribución normal o mucho mejor que una distribución log normal o mucho mejor que una distribución fractal este modelo entonces lo llamamos simplemente un variable shape distribution model DSD esto que les he mostrado brevemente acá lo vamos a utilizar para mostrarles lo que ocurre alrededor del mundo y también lo que ocurre alrededor de Latinoamérica hemos examinado entonces todo el mundo utilizando información que fue publicada por el servicio geológico de Estados Unidos en el año 2000 si nos concentramos por un momento únicamente en Latinoamérica entonces vemos aquí una serie de provincias petroleras una provincia petrolera sería equivalente por ejemplo a una cuenca o podría ser un delta básicamente es un área bastante grande aquí tenemos por ejemplo la cuenca de Venezuela del Este por aquí tenemos Villahermosa en México por aquí tenemos los Llanos Basin en Colombia por aquí el Malvinas Basin en Argentina por aquí tenemos el Mido Magdalena Basin etcétera entonces para cada uno de esos el Servicio Geológico de Estados Unidos ha dado ciertos volúmenes y con el BSD calculamos básicamente los mismos números o sea el BSD lo corroboramos en Latinoamérica con toda la información que ha sido publicada por el Servicio Geológico de Estados Unidos para hacer una comparación entre Latinoamérica y el resto del mundo lo que hacemos es normalizamos todos los datos entonces lo que están viendo aquí son datos normalizados nuevamente en coordenadas log-log número acumulado de provincias contra el tamaño normalizado tamaño normalizado de las provincias Latinoamérica datos reales son los puntos negros que ven acá datos calculados con la distribución BSD es la línea azul que ven acá eso incluye únicamente unas pocas provincias petroleras que son las que han sido estudiadas hasta este momento en algún detalle pero hay muchas otras provincias petroleras en Latinoamérica que no han sido estudiadas por muchísimas razones si ponemos esas provincias en el gráfico entonces la cantidad de petróleo en este caso que es recuperable pues va a ser bastante grande esto es normalizado ahora miremos a Europa bueno cuando miramos a Europa que es la curva B los datos reales dados por el Servicio Geológico de Estados Unidos vienen en esta parte nuestro modelo da algo muy similar y si ponemos todas las provincias petroleras que hay en Europa vemos entonces el aumento significativo que puede haber en recobro de hidrocarburos el mismo tipo de gráfico C en este caso para Asia Pacífico nuevamente lo publicado por el Servicio Geológico y lo que se pronostica cuando se investiguen todas las cuentas petroleras en esa parte del mundo D lo mismo pero ahora para Norteamérica la curva E lo mismo pero para la antigua Unión Soviética la curva F lo mismo que les expliqué anteriormente para el Medio Oriente y África del Norte y si ponemos todo junto para el mundo entonces encontramos una curva que va a en este tipo los ajustes que son siempre buenos lo que es interesante cuando miramos a todas estas gráficas de un punto de vista práctico es que noten que la curva A la de Latinoamérica tiene una forma que es muy diferente a la forma de las otras curvas comparado con la curva B de Europa C de Asia Pacífico D de Norteamérica etcétera encontramos que es una curva que tiene forma muy diferente la interpretación bueno la curva azul aquí es lo real la curva verde es lo que debiera ocurrir de acuerdo a la exploración y desarrollo en otras partes del mundo lo que esto nos está diciendo es que hace falta muchísima exploración en Latinoamérica para lograr llevar esta curva azul a que quede por encima de la curva verde con respecto con respecto shale pero ahora mirando al portfolio de todo el mundo si tomamos los datos que fueron publicados por la agencia EIA del gobierno de Estados Unidos para 48 provincias en las cuales daban 5.770 millones de pies cúbicos esa información viene dada por los rombos negros que vemos acá lo que calculamos con el BSD viene dado por la línea roja el PID es muy bueno y si consideramos todas las otras provincias alrededor del mundo que han sido consideradas por el mundo en 165 provincias entonces los étnicamente restriculables 32.600 trillones de pies cúbicos y a esto le añadimos el gas convencional el polvet metane pues esto va a resultar en gas que nos puede llevar a más de 300 años de producción si seguimos produciendo a los niveles actuales distribuimos los niveles actuales más o menos 2% por año pues estos volúmenes nos van a llevar aproximadamente 150 años de producción o sea un tiempo suficientemente grande para que el ser humano esa creatividad que tenemos nos lleve a cambiar de recursos que son fósiles a recursos que pueden llegar a ser de origen no fósil ahora en este gráfico les estoy mostrando el consumo de petróleo mundial aquí tenemos 80 mil barriles aquí 100 mil barriles en la escala tiempo el año 1960 1960 2000 en el año 2006 presentamos un pronóstico que está representado acá por estos círculos marrones hemos llevado a cabo una búsqueda en el BP Statistical Review que nos da la información real hasta el año 2013 en el año 2013 se dan cuenta que estos diamantes rojos son los datos reales y caen encima de los datos que pronosticamos esto nos indica entonces que estamos trabajando con un modelo que pronostica bastante bien lo que va a ocurrir en el futuro el modelo lo llamamos GEM que es un Global Energy Marketing Model para el caso del gas lo mismo la producción hasta el año 2005 viene dado por estos triángulos verdes y estos triángulos morados el pronóstico que hicimos en el Congreso Mundial del Petróleo en Madrid hace unos años fue lo que muestra esta curva de diamantes y lo que realmente ha ocurrido viene dado por los diamantes rojos en este caso noten que decimos claramente en esta época que todo esto incluye la producción de gas que viene de formaciones no convencionales entonces tanto los modelos GM de gas como de petróleo pues hasta el momento han funcionado bien y no ha habido necesidad de ajustar ninguno de los modelos dinero bueno ahora vamos a ver cuánto nos cuesta producir por ejemplo un mil pies cúbicos de gas si estamos hablando de gas convencional aquí tenemos el costo dos dólares por mil pies cúbicos cuatro seis ocho y aquí tenemos todos los volúmenes de gas que hemos calculado en trillones de pies cúbicos noten que en muchos casos se puede producir gas a precios que van en el orden de cincuenta centavos por mil pies cúbicos obviamente la curva va aumentando en este caso podríamos producir a seis dólares por mil pies cúbicos y va subiendo continuamente esto sería para gas convencional tie gas nuevamente la misma clase de curva en algunas partes se puede producir tie gas con un costo de un dólar por mil pies cúbicos y va aumentando pero lo que es interesante es que en muchos casos en muchas áreas podemos producir el tie gas con un costo menor de lo que sería el gas convencional y si nos vamos al shale nuevamente tenemos la misma clase de curva en algunas partes se puede producir por ejemplo con un costo de tres dólares US por mil pies cúbicos y nuevamente va subiendo pero la base de recursos de gas natural pues es gigantesca en algunas partes entonces se puede producir shale gas a costos que son menores de lo que se produce el gas convencional en otras partes del mundo ¿cuánto duraría todo el gas que tenemos por ejemplo esto es algo que publicamos el mes pasado en una revista que se llama Fuel bueno si tomamos simplemente gas convencional high gas shale gas colbert methane el volumen lo estimamos a 4.2 por 10 a la 16 10 cúbicos si el aumento en el consumo de gas es cero o sea si continuamos produciendo al mismo nivel que producimos en este momento a través del mundo nos va a durar 398 años si aumenta la producción a 2% por año nos va a durar 110 años si aumenta a 5% nos va a durar 61 años los aumentos reales que ha habido en el consumo del gas entre 1979 y el año 2009 han sido de 2.51% por año en el caso del petróleo líquido convencional 0.67% por año de modo que el punto que les quiero dejar es que hay una gran cantidad de petróleo y gas natural tanto en el mundo como a través de Latinoamérica que nos va a llevar pues muchas décadas en el futuro y probablemente por cientos de años hasta que encontremos otra fuente de energía recomendamos continuar activamente con la investigación relacionada con todos estos volúmenes la parte esencial en el caso de yacimientos de petróleo no convencional es entender las rocas y lo que recomendamos es evitar la fuerza bruta pensamos que mucho de lo que se ha hecho en este momento lo podemos asociar con fuerza bruta lo que se puede hacer en el futuro para aumentar recobro y reducir costos es simplemente entender las rocas una cuestión que quiero hacer énfasis es que todo este resultado que les he mostrado la gran mayoría vienen de nuestro equipo de investigación en la Universidad de Calda y la única razón por la que podemos hacer esa investigación es porque tenemos gran patrocinio de diferentes organizaciones incluyendo el gobierno federal de Canadá el gobierno provincial de Alberta y la industria petrolera para que esto funcione bien en nuestro caso la tercera parte de todo lo que conseguimos para patrocinar estudiantes de maestría PHD todos los estudiantes que hacen muchas de estas investigaciones la tercera parte viene de la industria petrolera la tercera parte viene de el gobierno de la provincia de Alberta y la tercera parte viene de el gobierno federal entonces es un equipo en donde todo el mundo va a salir de un gobierno provincial gobierno de la provincia y la industria entonces pienso que es un buen modelo para lo que se puede hacer por ejemplo en un país como Colombia para tratar de desarrollar todos sus recursos no convencionales yo sé que en este momento la cantidad de producción que hay de lo no convencional es prácticamente cero lo que la experiencia nos ha enseñado es que para manejar esto en una forma correcta hay que hablar con las comunidades y lo mejor es comenzar a hablar con las comunidades antes de que comience todos estos esfuerzos para producir este petróleo y este gas porque recuerden la clave de todo esto si no se perfora si no se hacen fracturamientos hidráulicos entonces sencillamente no se puede producir de una forma económica este gas y este petróleo hay que hablar con las comunidades para explicarles que no hay forma en que estos fluidos que utilizamos para fracturamiento hidráulico lleguen por ejemplo a las aguas de superficie a los acuíferos las distancias son muy grandes hay que considerar los esfuerzos hay que hacer estudios de estrés esfuerzos mirando esos estudios de esfuerzos se ve que es prácticamente imposible que los fluidos de fracturamiento hidráulico lleguen a los acuíferos en superficie también es importante hacer énfasis con las comunidades de que todas las películas que salen por allí de Hollywood todo lo que publican actores Robert Redford Winnie Paltrow todas estas personas obviamente ellos dicen una frase y esa frase va a ser un headline en los periódicos pero si nos vamos por ejemplo a la parte en donde fue filmada esa película que se llama Gasland lo que uno encuentra es que los granjeros en esa parte de Estados Unidos han estado perforando pozos de agua por más de 100 años y cuando perforan esos pozos de agua algo de gas natural llega y estos granjeros muchos de ellos son tan creativos que agarran una manguera simplemente una manguera de plástico no tiene que ser nada muy elaborado la conectan a ese pozo y utilizan ese gas natural para su cocina cocinan con ese gas natural obviamente que si le arruman un fósforo a eso porque va a prender pues no hay que ser estúpidos no hay que añadir un fósforo a eso pero ese gas natural ha existido en esa provincia por ejemplo de Shales el Devónico por muchísimo tiempo de modo de con eso quiero dar por terminada esta presentación muchísimas gracias por su atención la atención de todos ustedes aquí acompañándome en este salón y les quiero agradecer también a todos ustedes que han estado escuchando esta presentación en Bogotá o en otros lugares de Colombia muchas gracias bueno Roberto muchísimas gracias excelente la presentación quería recordarle a que nos están viendo por videoconferencia que puedan hacer sus preguntas o sus comentarios por chat hasta el momento no hemos recibido ninguno hay 134 colegas o funcionarios de la industria conectados en este momento y quienes vieron toda la presentación eso es muy bueno porque de esa manera logramos llegar a sitios apartados en las diferentes áreas de evaluación para que la gente reciba esta capacitación aprovechando la tecnología que existe hoy en el ámbito internacional quería comentarles que esta presentación está siendo grabada por OIL TV quienes están interesados en verla posteriormente pueden ingresar al canal de ellos ustedes saben que OIL TV es el canal de la industria petrolera son los más llamados hacerle conocer a la comunidad lo que está pasando en la industria incluyendo lógicamente estos programas tan beneficiosos de capacitación quisiera darle el saludo en bienvenida que me llegaron después de haberse iniciado la conferencia como el ingeniero Hernando Vázquez exitoso profesional muy conocido en la industria y presidente de FECO la fábrica de equipo petrolero de Colombia e igualmente a David Martínez que es el presidente del capítulo de ACIPED en la universidad de América seguimos trabajando mancomunadamente y muy cerca a los futuros profesionales del país antes de iniciar las ¿cómo es? bueno ok parece que ya están comenzando a llegar la pregunta les agradecemos muchísimo y les pedimos el favor de decirnos indicarnos su nombre y el nombre de la empresa o entidad a la cual está representando ok aquí hay una de Rafael Alman muy buena presentación tengo una pregunta pero realmente no veo la pregunta después vienen tres preguntas bueno a ver alguna que vea por ahí ok ¿cómo sería la ganancia no entiendo ¿cómo sería la ganancia medioambiente? creo que es lo que dice ¿cómo sería la ganancia medioambiente en la industria que te digo Alonso de la de la de la ANH que bueno tener aquí a la ANH sintiendo en esta videoconferencia gracias bueno si entiendo la pregunta yo pienso que la mejor forma de responderla es pensando en lo que ha ocurrido históricamente en Estados Unidos durante los últimos tal vez dos años o algo así por el estilo durante los últimos siete ocho años se han hecho muchísimos pozos horizontales se ha hecho mucho fracturamiento hidráulico en múltiples etapas y últimamente se ha estado midiendo la concentración por ejemplo de CO2 en el medioambiente lo que se ha encontrado es que en vez de ir subiendo ha ido disminuyendo o sea la producción de gas natural nos ayuda y la razón es realmente sencilla cuando estamos hablando de gas natural estamos hablando de CH4 una parte de carbón cuatro partes de hidrógeno con otras clases de hidrocarburos pues tenemos mucho carbón entonces si consumimos más y más gas natural pues probablemente va a ser mucho mejor para el medioambiente además de eso las amas de casa nos lo van a agradecer porque pueden cocinar con gas natural son muchísimas el medioambiente se mejora y lo que nos muestran nuestros estudios y tanto ese global energy market model que desarrollamos es que la contribución de gas natural al porfolio mundial como un porcentaje de lo que se consume a nivel mundial en todas las fuentes primarias de energía ha ido aumentando continuamente es lo único que ha ido aumentando continuamente petróleo líquido llegó a su tope en los años 70 no en la producción en barriles sino en la contribución como porcentaje llegó más o menos al pico en los 70 y comenzó a disminuir desde entonces gas natural va aumentando carbón está más o menos estacionario pienso que va a ir disminuyendo cuando lean reportes por ejemplo que dicen que en la vida en un ciclo de vida el carbón natural es más limpio que el gas natural sencillamente no es cierto obviamente no funciona pero muchos de estos reportes han aparecido en la industria en los periódicos algunos han venido de universidades muy reconocidas y debido a eso se les pone mucha atención pero simplemente los resultados que se muestran allí son incorrectos no es cierto obviamente el gas natural es lo más limpio que tenemos en fossil fuels espero que eso responda a la pregunta bueno muy bien Roberto si me permite todo colaborar en esto y te voy haciendo las preguntas vamos con una hecha por el ingeniero Marco Herrera que dice la presión de yacimientos como influencia o cual sería el límite versus la garganta oral de la roca ok obviamente la presión va a ser muy importante si nos vamos por ejemplo nuevamente utilizando algunos datos reales si nos vamos a la formación Bakken en Dakota del Norte y el Bakken que tenemos en Saskatchewan ya en Canadá y también en Alberta encontramos que las presiones son mucho más grandes en Dakota del Norte y los caudales de producción son también más grandes a medida que vamos hacia el Norte este Bakken va siendo más y más somero y cuando llegamos ya a Canadá nos encontramos con que las presiones son más bajas entonces obviamente los caudales van a ser mucho más pequeños de modo que en ese sentido pienso que ocurre lo que ocurre en yacimientos más convencionales entre más grandes sean las presiones mejores van a ser los caudales y en general mejores los recobros obviamente hay que tener el cuidado de que no se trate de un yacimiento sobrepesurizado que se vaya a desocupar inmediatamente pero aparte de eso pienso que los recobros y los caudales van a ser más grandes integrantes ok 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 bueno viene una u otra de Marco Herrera Gracias Roberto. Se ha definido en alguna provincia o cuenca, valores mínimos de porosidad y permeabilidad económicamente producibles basados en datos reales? Sí, por ejemplo, en algunas de estas formaciones que les he mostrado, las permeabilidades pueden ser del orden de 10 a la menos 5 miliardes. Estamos hablando de nanodarsis. Se ha llegado a tener producción muy buena. Porosidades en general, en muchos de estos shales pueden ser 4 o 5 por ciento. Tygas Formations también 4 o 5 por ciento. Pero esa es una de las grandes cosas de estos yacimientos. Una forma de visualizarlo es pensando en un triángulo. En un triángulo en la parte superior tenemos las permeabilidades más grandes, más o menos en la mitad, por ahí permeabilidades entre 10 miliardes. Y en el fondo tenemos permeabilidades, por ejemplo, de 0.1 miliardes. Sin embargo, la parte interesante de todo esto es que no sabemos en dónde está el fondo de ese triángulo. Entonces, cada vez vamos mejorando más y más y más y vamos produciendo deformaciones que tienen permeabilidades más chiquitas. Algo sobre los temblores. Bueno, una del ingeniero Alberto Bocada. Ustedes recuerdan, él fue presidente de ACP durante cuatro años y es miembro de nuestro consejo de expertos. Alberto pregunta, ¿algo sobre los temblores y terremotos producidos por el fracturamiento hidráulico? Bueno, ok. Si ustedes van, por ejemplo, en este momento y agarran un computador y van a Google y ponen en Google Earthquakes, Earthquakes Today, lo que van a encontrar es que hoy ha habido, probablemente, no lo he visto, pero ocurre todos los días, tres, cuatro o más terremotos. Por todas partes del mundo. Algunos en tierra, algunos costa afuera. O sea, este es un planeta muy vivo y debido a que es un planeta muy vivo, entonces está cambiando continuamente. Y muchos de estos terremotos se están produciendo en una forma natural. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Ha habido algunos estudios que tratan de demostrar que los fracturamientos hidráulicos producen problemas de terremotos. En realidad, todo esto se debe medir y se puede medir en forma tal que se demuestra que el fracturamiento hidráulico realmente uno no lo puede sentir en la superficie. Es prácticamente imposible. Realmente la gente no lo siente. En Texas, junto al aeropuerto de Dallas-Fort Worth, se han perforado miles de pozos. Por ahí, en algún momento, alguien dijo que había algunos terremotos debido a algunos movimientos telúricos debido a todo el fracturamiento hidráulico. Pero no es cierto. Es simplemente sentido común. Si eso estuviera ocurriendo con ese aeropuerto de Dallas-Fort Worth, que es tan ocupado, pues obviamente los aviones hubieran parado a atarrizar hasta mucho tiempo. Ahora, hay que ser responsables. Por ejemplo, si tenemos una falla cercana, pues probablemente es mejor ir y no hacer un fracturamiento hidráulico allí. Probablemente, si se hace un pozo allí, el fracturamiento hidráulico de todas formas no sería necesario, porque probablemente habrían algunas fracturas naturales que están relacionadas con el fallamiento. De modo que pienso que, y basado en conversaciones que tengo con algunos de los geofísicos de mi equipo de investigación del GIFRI, en realidad es algo que podría ocurrir, pero es muy improbable. Las posibilidades de que eso ocurran realmente son tremendamente bajas. Igualmente, ha habido estudios de miles de pozos utilizando datos de microsísmica que han demostrado que obviamente existen esos movimientos a nivel del pozo, pero que nunca eso va a llegar hasta la superficie, hasta los niveles de agua en la superficie. De modo que, accidentes pueden pasar, pero desde el punto de vista científico, las probabilidades de que eso ocurra, pues son muy pequeñas. Muy bien, vamos a seguir con una pregunta que hace el ingeniero Diego Alonso de la ANH. ¿Cómo sería la ganancia medio ambiente-industria? ¿Esa ya la contestamos? ¿Ya la contestaron? Bueno. ¿Cuándo lo seguimos? Hubo una hecha por Aristópolis de Zarano, supongo que desde Pucaramanga, uno de los catedráticos prestigiosos de la OIS. En el rango de permeabilidad es menor que un milidar, ¿sí? ¿La permeabilidad debería ser menor que la propiedad? No entiendo la pregunta, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una, la permeabilidad y la porosidad. Sospecho que la pregunta podría ser más si cuando estamos por debajo de un milidar, podríamos tener porosidades más grandes. Si esa es la pregunta, la respuesta podría ser positiva. Ahora, hemos observado algunos casos en los cuales la permeabilidad puede ser más pequeña y la porosidad puede ser más grande. Carlos Vargas, catedrático, PhD de la Universidad Nacional. Y que en la suerte es el presidente de la Sociedad Colombiana de Geología. Pregunta, ¿el precio de costo no debería disminuir con la producción? Esa es una pregunta excelente. Y la quiero contestar en esta forma. Siempre estamos observando dos cosas que van en direcciones opuestas. Una es el efecto del aumento de costo debido a la disminución en productividad o debido al depletamiento de los reservorios. Cuando está depletándose el reservorio, pues puede haber un aumento. Sin embargo, la innovación que les mencionaba anteriormente, esa innovación siempre va a llevar a disminución en los costos. Entonces, en cualquier ámbito, si ustedes piensan en la curva de innovación que les mostré, no importa cuál sea la industria, a medida que hay más innovación y más innovación, entonces los costos van disminuyendo. Entonces, cuando les estoy diciendo esto, una cuestión interesante sería hacer la pregunta, entonces, basado en eso, ¿podría el precio del petróleo disminuir en el futuro, ya que continuamente estamos innovando? Bueno, la mayoría de los expertos en el mundo que hablan de estas cosas dicen que tiende a haber una subida en los precios. Realmente lo que nuestros datos muestran es que puede ocurrir lo contrario. Puede haber una disminución, simplemente porque los recursos son gigantescos. Hasta el momento en el mundo, si hablamos de petróleo, se han investigado más o menos 250 provincias petroleras. Y en el mundo hay más de 800 provincias petroleras. Entonces, cuando empecemos a tocar todas esas otras provincias petroleras, va a haber más y más recursos. Hay más innovación, entonces se podría hacer un caso por la disminución de petróleo en el futuro. Mucha gente va a decir, expertos dicen que no es posible, pero realmente lo que los datos duros nos dicen es que hay una seria posibilidad de peso justo. Bueno, aquí hay una pregunta interesante de parte del ingeniero Ido Moreno sobre un tema que nos ha ocupado bastante durante los últimos meses. Tiene datos de los casos de contaminación de acuíferos después de operaciones de franque hidráulico en Sheinbar. ¿Y por qué se han dado estos casos? Sobre todo en el área de Pensilvania, Estados Unidos. Realmente no tengo casos de estos. A veces se habla de eso, pero hay una organización que se llama EPA, de Estados Unidos, la cual se encarga de todas las cuestiones del medio ambiente. Y esta organización ha estado investigando muchas de estas demandas en Pensilvania, en Wyoming, en diferentes partes. Y al final la conclusión es que no existe. No se puede corroborar en una forma de creación de asientes que existan estos daños del agua por los shales de fracturamiento. Ahora hay un caso que conozco en el cual se perforó un pozo poco profundo. Hicieron fracturamiento y lo dañaron. No es en Pensilvania. Pero entonces ahí viene la parte en el pentágono que les mostraba, la parte de la responsabilidad, las externalidades. Hay que hacer los trabajos de una forma responsable. La tecnología ha avanzado significativamente. La industria sabe cómo hacer fracturamientos. Y cómo completar los pozos, asegurándose de que los revestimientos estén bien cementados y demás. O que las probabilidades de que eso ocurra son bastante bajas. Muy pequeñas. Qué bueno. Antes de comenzar con los asistentes acá para algunas preguntas que pudieran tener, quisiera hacer una adicional de este chat. Viene de parte de Pedro Rojas, funcionario de la ANH. No hay protocolo para definir porosidad, permeabilidad. En Colombia definiríamos lo nuestro. En realidad, al no haber protocolos en ninguna parte, probablemente lo tengan que hacer. Hay una organización por la cual tengo mucho respeto en Colombia, que es el Instituto Colombiano del Petróleo. Ellos han estado haciendo algunos trabajos en esto. Y al no haber un protocolo, como en el caso del API, que recomiendan, hagamos esto, hagamos esto, en los análisis de núcleo. Entonces, todo va a depender realmente de la organización o el instituto que esté haciendo las investigaciones. Presumo que en este caso, una buena cuestión sería escuchar lo que tiene que decir el Instituto Colombiano del Petróleo en Bucaramanga. Gracias, Roberto. Otra similar que nos complementaría a la anterior. Es hecha por... ¿Esta por qué es? ¿En Jack Ramírez? ¿Esta de quién es? El ingeniero Jack Ramírez. Y en esto de pronto nos puede ayudar Alejandro Rodríguez, que es el gerente de comunidades de gestión. ¿Cómo convencer a las comunidades que el fracturamiento hidráulico no es perjudicial para sus recursos hídricos si han sufrido daños por otras técnicas de explotación de los recursos hidrocarburísticos? Ok. Yo siempre he pensado que la mejor forma de llevar a cabo lo que se menciona allí en esta pregunta es establecer comunicación temprano en el fuego con todas las comunidades. y respetarlas tremendamente. Tratar de hablarles en forma tal de que se sienta que son respetados, que se van a beneficiar de todo el trabajo que va a hacer. Que cuando la compañía termine todas sus labores, no va a salir corriendo y los va a dejar con un montonón de problemas allí. Que los va a ayudar con cuestiones de escuelas, con educación, que mucho del trabajo que se va a generar va a ir para personas de esa comunidad. En realidad, al hacer esto, en esta forma y en el caso de los Shades, por ejemplo en Colombia, lo no convencional, si se empieza a hacer desde ahora, planear desde ahora, entonces yo pienso que las posibilidades van a ser muy buenas. Con respecto a lo que se haya hecho en el pasado, realmente no puedo comentar mucho. Quizá una de las razones es porque salí de Colombia en el año 69, no estoy muy al día en lo que se haya hecho en el pasado, pero lo que sí sé es que tanto Colombia como todos los países del mundo cada vez son más conscientes del ambiente, del medio ambiente, de los aspectos sociales, de lo que llamamos externalidades. Y si todo se hace en esa forma, yo pienso que las posibilidades de convencer a todos estos grupos son muy buenas. Bueno, nos quedan unos 10 minuticos para cumplir con la programación que tenemos, entonces les agradezco a quienes desean participar por parte de ustedes, que sean muy concisos en las preguntas. Sigue Pedro, que fue el primero que pidió la palabra. Gracias por estar aquí e ilustrarnos al respecto. Quisiera preguntarte, en el yacimiento no convencional, en el caso de gas y el caso de petróleo, ¿cuál es el rango aproximado, obviamente, de la profundidad de la fractura que se ha generado en los diferentes campos que tú conoces? Cuando dices profundidad, la longitud, la longitud de la fractura diálica, es muy variable. Yo conozco casos en los cuales pueden llegar a 500 pies. Conozco casos en los cuales las fracturas no van más o menos en dos brazos perpendiculares, sino que son más bien fracturas dendríticas. Todo esto lo va a controlar realmente los esfuerzos. Si tú tienes, por ejemplo, un área en donde los esfuerzos menores horizontales van, por ejemplo, en aquella dirección. Y los mayores van en aquella dirección. Y el contraste entre ese esfuerzo en esa dirección y esa dirección es bastante grande. Entonces, probablemente vas a tener una fractura similar a la que uno ve en dos libros, es que no algo así por el estilo. Pero si los contrastes de los esfuerzos no son tan grandes, entonces van a ver que se van formando fracturas dendríticas que van siguiendo más como la forma de un balón de fútbol americano. Y las longitudes, como te digo, hemos visto 500 metros, 400, 600. Lo que tratamos de hacer cuando tenemos datos de microsísmica es tratamos de ajustar esos eventos microsísmicos con algunos modelos teóricos que hemos desarrollado para determinar el tamaño de esos balones. Roberto, ¿la función de flaking sería intercomunicar el yacimiento del reservorio y obtener el gasoil contenido en esos foros o cuál es su función del flaking? Ah, sí. Ok. Hablando desde el fracturamiento hidráulico, la función es primordialmente abrir estas avenidas de alta permeabilidad que se van a contactar con el yacimiento. Entonces, en realidad lo que tú estás haciendo cuando haces uno de estos trabajos no es necesariamente aumentando la permeabilidad, sino aumentando el área que está dispuesta a esa formación. Entonces, la cantidad de flujo que uno obtiene de esa formación es una función del área multiplicada por la permeabilidad. La permeabilidad de la formación sigue siendo pequeña, pero el área se aumenta significativamente. Entonces, al aumentar el área significativamente, pues empiezas a tener caudales que son muy grandes. Entonces, el bottom line, la clave de todo esto es que tienes que hacerlo. Si no lo haces, no gas, no petróleo, de todas estas formaciones. Fernando Vázquez, ingeniero de petróleo. Qué gusto verlo, Roberto. El gusto es mío, mi profesor es inglés en la Universidad de América. ¿Qué pasa con el suministro de arena? ¿Guayomín sí es capaz de dar todo el suministro de arena que se necesita para el tratamiento? ¿Qué pasa con el suministro de arena que se necesita para el tratamiento? Ok. Esa es una pregunta bien interesante. Y hay cortes en algunas partes y debido a eso, también se ha llegado a construir entonces algunos agentes de Propan Agents que son construidos artificialmente. Desde el punto, el costo no lo tengo a la mano, pero es alto. Pero una de las cosas interesantes, lo amarro un poquito con algunas de las preguntas anteriores, es que existe gran duda en la realidad con respecto a cuál sería la longitud de estas fracturas. Cuando hablas del costo y cuando uno habla de estos agentes, se está trabajando en lo que se llamaría agentes inteligentes, agentes Propan inteligentes, los cuales en alguna forma pueden comunicar en cuál es la ubicación de ese agente y al saber dónde es la comunicación de ese agente, entonces uno puede decir que la fractura tiene en algún momento si es algo en una forma definitiva. La micro fractura, la microsísmica se usa, pero en realidad lo que estamos midiendo allí son simplemente ondas de sonido. Entonces hay ciertas dudas con respecto a la distancia o la longitud de esas fracturas. Pero el punto que tú mencionas es interesante. La industria del fracturamiento hidráulico ha ido a través de ciclos importantes. Cuando se hizo el primer fracturamiento hidráulico, por allá en 1940 y cuya, se usó agua. Posteriormente, se le metía Propan, por ejemplo, arena. Posteriormente Algon dijo, bueno, pero probablemente toda la arena se nos va a ir para el fondo, simplemente por gravedad. Entonces, bueno, necesitamos un agente de hiel. Posteriormente, necesitamos algo para romper eso, etc. Entonces, vamos a través de un ciclo en el cual llegamos hasta los fracturamientos más recientes, hace por ahí 10 años, en los cuales se usó simplemente agua y un poquito de arena, no mucha. Y se tuvo un éxito fenomenal. Obviamente, eso fue lo que llevó al gran desarrollo y rápido desarrollo del fracturamiento hidráulico, del barnet y todo lo demás. Los recursos, yo pienso que existen, que pueden estar en diferentes partes, pero muchas veces va a haber necesidad de fabricarlos con costo alto. Entonces, cuando mostramos allí los costos, para producir un barril o para producir mil pies cúbicos o algo así, muchos de esos costos están producidos allí. Esta vez es una pregunta sin un regalo. Que me llegó el sábado y usted vino a retirarlo aquí a Bogotá y después le doy el suyo, porque sé que si no se lo va a quitar a Roberto. Ojalá hubiera tenido los libros estos que traduje hace 50 años. Yo quisiera saber cuánta cantidad de agua en barriles, que es el sábado y 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 que es el sábado. Se pueden utilizar haciendo faxing por cada barril de petróleo sustraído en una garganta oral promedio. Los volúmenes varían bastante, pero son bastante grandes en algunos de estos trasturamientos hidráulicos que se hacen, por ejemplo, en el Barnet o que se hacen en Dakota del Norte. No es para salirme del volumen exacto que tú me preguntas, pero hay algo que es muy competitivo con esto. Por ejemplo, la cantidad de agua que se utiliza en canchas de golf. La cantidad de agua que se utiliza en todo eso son gigantescas. Y todos estos volúmenes de agua que se utilizan en el trasturamiento hidráulico, hoy en día pueden ser reusados, pueden ser arreglados a través de tratamientos químicos y pueden ser reinyectados nuevamente. De modo que en realidad cuando tú consideras cuál es el método que uno usaría, realmente es probable que no sea muy grande, porque se está reusando continuamente. Gracias. Me gustaría conocer, Roberto, el concepto. ¿Los daños de formación son mayores en estos puestos horizontales que los existentes en puestos verticales? Entonces, asociamos los daños de formación a, los llamamos A, B, C. Cuando estamos hablando de un yacimiento de tipo A, estamos hablando de un yacimiento en el cual la mayoría del almacenamiento de hidrocarburos ocurre en lo que consideramos la matriz. Un yacimiento de tipo B, más o menos mitad y mitad. Un yacimiento de tipo C, la mayoría de hidrocarburos están dentro de lo que consideramos las fracturas. Lo que hemos observado, en general, tanto en pozos verticales como horizontales, es que es mucho más fácil dañar un yacimiento de tipo C que un yacimiento de tipo A. Entonces, de allí viene cómo completar el pozo. Lo debemos completar en hueco abierto o lo debemos completar con casing y cementándolo y todo lo demás. Si es un yacimiento de tipo A, entonces lo se puede completar sin ningún problema en general, simplemente recorriendo un casing y cementándolo, haciendo una perforación y lo demás. Pero si estamos hablando de un yacimiento de tipo C, en donde la mayoría del almacenamiento está directamente en las fracturas, entonces lo que hemos visto es que es más fácil dañarlo que los otros yacimientos. En este caso, entonces, simplemente es recomendable completar el pozo en hueco abierto o con un liner ranorado o algo así por el escudo. Bien, vamos a seguir con una pregunta proveniente del ingeniero Eneiro Acevedo de Pacific Stratos. En un posto tipo multilateral, ¿es posible efectuar un fracturamiento hidráulico con presiones de trabajo en el orden de las 10,000 PSI sin riesgo de comunicación entre los laterales? ¿Cuál es la distancia entre los laterales? ¿Lo puedes poner? ¿No está? Bueno, todo va a depender de la distancia que haya entre los laterales. Si están relativamente cerca, pues puede haber la comunicación. Si están bastante separados, pues no va a haber la comunicación. Si tú tienes dos pozos naturales, son paralelos, uno más encima del otro, lo que estás buscando es producción de gas o petróleo, esa comunicación no es necesariamente mala, porque lo que te va a hacer es aumentar la permeabilidad, la conectividad a través de toda esa formación. ¿Quién más quería preguntarte acá? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aléjate. Roberto, yo realmente no tengo una pregunta, si no estoy, es como, ¿qué consejo nos da? Anoche hubo un programa en televisión especiales Pirly, donde, pues, la industria del petróleo, al menos en Casanare, está totalmente satanizada. No existe una sola persona en Casanare que no crea que nosotros, la industria del petróleo, estamos contaminando el agua o estamos haciendo perder todos los acuíferos. Y, más que todo, la culpa está hacia el lado de la firma. También ayer en el programa, Pirly ahí mismo habló de producción de yacimientos no convencionales y prácticamente, pues, mató el proyecto, ya vemos lo que dice, porque eso, pues, va a acabar con todas las aguas aquí en Colombia. Bien, infortunadamente, en lo que yo conozco, no tenemos muy buena información de trabajos que se hayan realizado para demostrar que la sísmica no hace los daños que la gente se imagina, que forma unas fracturas muy grandes y que se consume el agua. Bueno, no sé si hay información sobre esto. ¿Qué nos aconsejas que debemos hacer para comenzar a explicarle a las comunidades y a las autoridades qué debemos hacer? Ok. Sí ha habido varios estudios. Voy a hacer llegar algunos de los estudios al respecto. Lo que tú mencionas está un poquito relacionado con la parte de tener la plataforma para hacer las explicaciones. Este programa no lo conozco, pero obviamente debe ser un programa que es popular. Lo comparo, por ejemplo, cuando les decía lo de Robert Redford y GAS. Entonces, como esta gente tiene la plataforma, pues, puede hablar con el público en general, manifestarle todas estas cosas, y el público, que obviamente no sabe de petróleo, les va a creer. Entonces, la única forma que yo veo es educación y más educación, comunicación y más comunicación. Mostrarle algunos de estos estudios, por ejemplo, que han sido hechos por esta organización, la EPA de Estados Unidos, que se dedican a controlar todas las cosas del medio ambiente. La realidad es que cuando se mira a la ciencia, de todo lo que es la parte sísmica, de todo lo que es fracturamiento hidráulico, esta gente no tiene ningún soporte. El soporte técnico y científico no existe. Pero es, en cierta forma, como cuando un político dice alguna cosa de otro, pues, la gente lo cree mientras se aclara. Pero mientras se aclara todo, pues, transcurre un montón de tiempo y lo demás. De modo que, lo único que te puedo recomendar es la parte de la educación, cuando dices comunidades y las autoridades y lo demás. A veces, en algunas partes, existe la intención de hablar más que todo con las autoridades. Hay que hacerlo, ¿no? Pero yo pienso que algo clave es hablar directamente con las comunidades, con la gente, en la cual ustedes van, por ejemplo, qué sé yo, a una escuela o a donde sea, le pitan a la gente, le hablan con la gente y les van explicando, tratando de explicar en una forma que ellos entiendan que en realidad eso no es cierto. Fracturamiento hidráulico, lo estaba haciendo desde 1940, cuya sísmica ha sido ocurrida por décadas en muchísimos lugares del mundo. Realmente nunca han ocurrido esos problemas. De modo que, sospecho que todas esas cosas hacen ruido, pero no están en lo cierto. De modo que, traten de explicarles con la ciencia, con la ingeniería, pero presentar de una forma sencilla a las comunidades, que eso no va a ocurrir. Que por el contrario, los van a beneficiar muchísimo en cuestión de empleos, a lo mejor escuelas, a lo mejor hospitales y todo lo demás. Esa es la forma que creo, Alejo. A propósito, un poquito de trivia, aquí estamos hablando con Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez y yo nacimos el mismo día del mismo año, el 24 de septiembre de 1945. Bueno, muy bien. La última, como me la quitaron del computador, pero más o menos decía, es una pregunta hecha por el ingeniero Alberto Mocada. ¿Por qué las actividades en hidrocarburos no convencionales no han tenido cabida o aprobación en Francia? Una pregunta también interesante. Yo he trabajado muchas veces en Francia. En cierta forma, es una cuestión cultural, diferencias de apreciación. Pero es hasta donde puedo llegar, ¿no? Yo pienso que eventualmente, quizá con un cambio de gobierno, quizá con algunos políticos que sean pro ciencia y pro ingeniería, probablemente llegue a ocurrir, lleguen a hacer su explotación. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, realmente. En Inglaterra, hasta no hace mucho tiempo, en Reino Unido en general, la gente estaba en pánico, no dejaban hacer nada. Ahora, hace poco, quizá no hace más de unas dos semanas, leí que ahora algunos miembros del gabinete, no hay nada más al contrario, están apoyando fuertemente a hacer fracturamiento hidráulico. De modo que depende mucho del líder. Sospecho que con los cambios de líder, en algún momento en Francia, probablemente va a empezar a moverse más la cuestión del fracturamiento hidráulico. Bueno, muy bien, Roberto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar el cierre de esta conferencia magistral que nos dictó el doctor Roberto Aguilera. Solamente tenemos dos asuntos para cubrir. El primero, Roberto, no sabe lo agradecidos que estamos en Recipete y en Colombia por tu presencia, por tu grata visita y por transmitirnos todos esos conocimientos tan valiosos, tal como lo has hecho en el día de hoy. Entonces, en agradecimiento de este aporte con Recipete, queríamos decirte lo siguiente. La ASP, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, al PHC, Roberto Aguilera Guevara, en reconocimiento a su destacada carrera profesional y a su valiosa labor investigativa desarrollada en el sector de hidrocarburos. Sus conocimientos profesionales y su sobresaliente participación en las áreas de ciencia, tecnología y academia han contribuido significativamente al fortalecimiento de la industria petrolera mundial. Hernando Barrero Chávez, presidente de Junta Directiva. Óscar Bravo Mendoza, vicepresidente de Junta Directiva. Bogotá, Distrito Capital, 26 de mayo de 2014. Le agradezco al ingeniero Edgar Aguirre que lo acompaña para hacer la entrega de la plaza, Roberto, en Edgar. Es un miembro de Junta Directiva. Gracias. Roberto, aquí uno en la vida recuerda muchas cosas, pero cuando las ve uno, lo que queremos es que con frecuencia veas el escudo y es diferente. Bueno, con esto vamos por concluir esta conferencia. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. 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 Gracias.